Bien, nosotros también vamos viendo las cosas bien y sé que va a ser un partido abierto. ¿Será un partido bastante abierto, viendo la sorpresa que viene y golear? ¿Ustedes están ahí poniendo en primer lugar? Esperemos, esperemos que venga a jugar. Los últimos partidos se han metido, no han esperado mucho atrás. Esperemos que sea un partido abierto y que aparte de nosotros vamos a salir a jugar y a hacer un partido tú a tú. ¿Cuándo lo que sucedió ayer puede afectar a la obra que venimos asesinados el próximo domingo? Esperemos que no, esperemos que no. Creo que todo es un error de la administración de Cartago. Creo que hay mucha falta de seguridad, eso es imperdonable en cuanto hay para la prueba. ¿Qué le dices a esos los que tienen miedo de venir el próximo domingo? Que vengan, es un protocolo diferente. El clásico, han habido varios clásicos acá que ya no ha sucedido nada así en serio. Lo de ayer, como le digo, fue el administrativo de Cartago, falta de comunicación con la fuerza pública. Y Dios quiera que ven. Y sé que no va a suceder. ¿Son tranquilos con el punto del día de hoy? Sí, sí, tranquilos, tranquilos y pensando en el propio partido.